Buenos días, Dona Lucia. Buenos días, pase adelante. Siéntese. Gracias. ¿Y qué tal? Bueno, bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. ¿Cómo has estado? Ay, yo siempre mal porque, bueno, siempre paso triste, aburrida. Aquí ya no hay ni que hacer ya. Sí, me imagino porque como solo usted y su esposo vivían aquí y ahora que él no está, pues, esta casa debe pasar más triste solo usted. Sí, en soledad, más que se marronó el tele. Sí. De verdad. No tengo nada que hacer, la verdad, así para... Ay, yo me imagino la tristeza que pasa, pues, porque incluso a veces uno con solo un día que lo dejan solo ahí en la casa ya pasa aburrido y no digamos vivir siempre. Ay, entra desesperación, así como de tener a alguien que no esté uno abrazando, acompachando. Sí, pues obviamente va a hacer falta eso. Ajá. Y mire ahí una pregunta, este, ¿y quién le va a venir a ayudar aquí, por ejemplo, a chapear? Porque allá atrás se le pone mía y montó. Ah. Y a barrer porque aquí es súper, súper grande, pues. Sí, la verdad, pero, este, fíjese que ya va a venir un muchacho que ha quedado de venir a chapiar y arreglar el cerco. Ajá. 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 Ah, pues está bien, entonces. Ay, pero, este... Igual, si algún día quiere que yo le venga a ayudar a lavarle alguna ropa o algo así, yo puedo venir, oiga, no va a tener problema con eso. No, este, cuando yo desee, yo le aviso. Bueno, ¿sabes? Sí. Buena. Buena. Ajá. Él es el muchacho que va a trabajar con usted. Sí, él. Ajá. Ah, bueno, al menos va a tener compañía ahí. Sí, este. Pues está bien jovencito ahí, colágeno. Ah. Este, ya me voy a ir. Adiós. Que le voy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, muy bien, aquí mire, este, alegre de estar contento. Ajá. Ajá. Mire, lo que pasa es que se me arruinó el cerco. Ah, lo del cerco, quería que le arreglara. Y que me chapelle atrás, porque como ahí me estaba diciendo. ¿Me chapelle? Que me chapelle. Ah, ajá. Sí. Ajá, y este, necesito que me descombre unos árboles también, porque el jardín está bien sucio. Si gusta, vamos a ver. Ah, vamos pues. Ajá, véngase. Sí. Camine. A ver si emuelo yo. Mire, pues, sí tiene un monte, mire. Ah, usted quiere que le quite el monte y que le... Y levante esta tela, mire, porque ya está podrita. Mire, pues, mejor porque no le cambiamos tela. Tela, verdad. Ah. Aquella alambre, mire, para... Pero fíjense que esta, esta como esta es la de para pollo, no sirve, se pudre ligero. Porque mejor no compran la tela sumo. Ese es mejor, porque es... Es más grande. O sea, es más grande. O sea, es más grande. O sea, es más alta y... Y no se mojece. Este, por aquí puede usted seguir así hasta allá. Ah. Ajá. Sí, no, por eso, pero lo que le estoy diciendo es que si le vamos a operar entonces la tela, para ponerla de la esquina hasta allá de un solo, pues. Me parece perfecto, no sé si... Sí, porque de la galvanizada es porque, este, no se mojece. Ajá. Acuerde como esto pasa así, de pegasol, lluvia, de todo. Este se arruina ligero. Entonces poco para grapa. ¿Ah? Grapa. Grampa, no sé cómo. Ajá, grapa, pero eso sería para eso, de aquí a allá, pues ya voy a ver yo como hago. Ajá. Váyase, viste. Ajá. Entonces aquí lo dejo. Sí, pero por... Este... Superbisando, vien, eh. Llame para que le traigan la tela, por favor. Váyase, vien, ahorita voy a ir a llamar. Te la sumo, se llama la marca de la tela. Váyase, vien. Ajá. Ajá. Ay, patrona, este... Ay, me asusto. Sí, eh. No más avisarle que ya termine allá. Pero, igual le quería decir que... Usted no sé si no le dijo o no se fijó, pero... Esa no es de la tela que yo le dije. Ah, no es de esta. No. Es que la que yo le dije, o sea... Te la sumo, es japonesa, la marca. Y este es chinita. Ajá, este es telepato, eh. Pero... Y entonces, pero... O sea... Sin algo le va a servir, creo yo. Sí funciona, pero igual se le va a enojecer como esa que está ahí. Porque es como le digo, es de la marca telepato. Y... Y... No es muy buena, pero sí le sirve por un barrio... Vario tiempo. Ajá. Entonces yo nomás le quería preguntar si va a querer que haga algo más. No, este... Por el momento creo que... No sé si ya... Terminó completo ya, ¿verdad? Sí, es que ya todo el cerco le tiré la tela. Y unos alambres que se había reventado, ya les cambié y todo eso. Así que no. Este... El polletón voy a querer que me lo arregle, pero... Pero más después. Ajá, va, está bien yo. Ajá, cuando... Ya haya templado bien, porque... Yo lo veo algo como... Como que está flojo todavía, ¿verdad? Ajá. Quiere más... Más templado el... El cerco. No, lo que pasa es que le hacen falta algunos postes. Eso se me olvidó decir. Ajá. Pero eso puede ser otro día. Y sobre el polletón, consiga miel. Porque... Pero... Este... Mielita, ¿eh? Ajá. Este... Bueno, no sé cuánto me va a cobrar. Mire, la verdad, por todo sería... 75 dólares. Porque como... Me tocó, este... Poner unas cosas a mí también para ahí, porque no me alcanzaba eso. Ajá. Pasa bien, perfecto. Yo le voy a pagar. Cuando ya me diga a terminar el trabajo, yo... Yo le cancelo. No, aquí ya se lo terminé. Aquí ya se lo terminé. Solo falta... Pero me hace falta que... Ah, pero que eso sería parte. Ya... Ajá. Le estoy cobrando nomás por lo del cerco y todo. Ajá. Ajá. Pero mire, padrona, viéndolo bien. Este... Usted, eh... Ya que está solita, imagínese. Y yo solito. Eh... Podríamos llegar a un acuerdo, no creo. Así como para que no le salga tan caro. Imagínese que usted está, pues... Pues... A pesar que está mayorcita, como dice. Eh... Tiene buenos, buenos atributos y... Y pues a cualquier hombre le puede encantar, ¿verdad? Bueno, yo soy uno de ellos. Y... Y pues... Yo pensaba que... Pues si nosotros... Tuviéramos algo que ver... O sea, yo soy joven, imagínese. Yo le puedo venir a ayudar... Aquí a chapear. A podarle los palos. A hacerle el polletón. Enseventarle... Allí enfrente, si quiere. O sea, porque yo puedo hacer todo eso. Y no le cobraría nada. O sea, solo por estar... Pues... Tener... El gusto de... De poder estar así... Con alguien como usted. Sí, pero la verdad que... No se equivoque. Ajá. Mejor le voy a pagar... Que allí sale más perfecto. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy de esa clase de persona. Que... Que pues va a pagar con... Con... Con mi cuerpo. O sea, para que usted me venga aquí a hacer las cosas. Sí, sí, tiene razón. Entonces yo lo que me refiero es que mejor siga trabajando. Y yo le voy a pagar. Va a trabajar, va a trabajar. ¿Les parece perfecto? Sí, sí. Sí, este. Siga trabajando. Después me va a hacer lo del polletón. Oiga. Pero que si ya estuvo a hacer... Este... Entonces... Este... Ya, bueno, ya quedó todo terminado. Gracias y... Buenas. Buenas. Siéntate. Si quiere que haga mañana o algo así... No, este, la verdad... Ya estuvo. Ah. Allí le... Sí, sí. Lo de Robert, ¿no? Sí, sí. Que le vaya bien. Gracias. ¿Y ya estuvo? El que ya estuvo? El trabajo. Ah, bueno. Ajá. Y... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con él? ¿Cómo te fue? Ay, lo que pasa que... Trabaja bien el muchacho, pero lo que pasa es que... Fíjate que me estaba diciendo de que... Que yo le pagara con estar con él. ¿Me entiendes? ¿Qué le dijiste? O sea, ¿le pagaste así o no? No, le pagué con dinero. Es que realmente... Así no me gusta a mí. ¿Qué va a pensar la gente si soy una mujer viuda? Bueno, ahí sí tenés razón, pero como yo te veo joven, o sea... Bueno, ¿para qué te voy a negar? Hasta yo pensé que podías llegar a... A tener algo con él. Porque el muchacho no se ve mal y... Y vos joven, o sea... Sí, no se ve mal, pero... Ante la gente sí. No, pues obviamente entre la gente todo se ve mal. Ajá, entonces este... Mejor le pago y pues que le vaya bien. Sí, está bueno, así te evitas mal chambres y todo eso. Así es. Pero ¿y ahora quién te va a ayudar? Este... Ya conseguí un muchacho por ahí, que me va a venir a trabajar. ¿Otro muchacho? Sí. ¿Y por qué no para evitarte eso mejor conseguís un señor o algo así? Ajá. ¿O crees que no trabajan igual? Ahora en este tiempo todos son iguales. Bueno, que a veces los señores son más pícaros que los valen, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Bueno, y entonces me voy. Voy a saber. A ver qué tal te vi ahí. Ah, va, está bien. Gracias por ponerme a ver. Bueno. Buenas. Buenas joven. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Pues bien también. Bueno, ¿verdad? Sí, este... Como... Me dijo que necesitaba un trabajador, entonces... Pues vine yo aquí a... Sí, me parece perfecto, pues ya tenía planeado que usted se iba a... A incluir ahí a... Hacerme las cosas de la altangelería. Ah, sí, sí, claro. Cualquier trabajito yo lo puedo hacer. Este pase si quieres. Ajá. Bueno, con permiso. Pase. Ay, mire pues este. Este es lo que quiero que me arregle. Ah, ya. Ajá. Sí, como con este viento. O sea, vino el verano. Hay que... No hombre, es que el viento levanta latas, levanta lo que sea. ¿Usted aquí se baña? Aquí me baño y me da frío. Ajá. Imagínese... Nortea así, bien fuerte va a quedar ahí sin láminas y va a estar así descubriendo. Más que me baño así, pues sí. Sin nada. Ajá, entonces me va a dejar de estafar, ¿no? Bueno, entonces lo que quiere aquí es que se le haga como un tipo cuartito. Ajá, me va a quitar todas esas láminas y... Le va a levantar más aquí o así está bien de alto. Ajá, ajá, le voy a levantar. Lo que pasa es que es galera completa quiero. Ah, ya, ya. Ajá, y ahí abajo me le va a echar así cemento. Cemento, obvia. Un entortado que quiera. No sé, entortado le voy a acomodar bien ahí, pues. Y la pila así le quiero un poquito más levantada porque como soy pequeña no me alcanzo. Me lastima. Ya, sí. Ajá, aquí. Bueno, entonces déjenme eso a mí que yo hago ese trabajito. Hasta donde está la va a querer siempre. Sí. Sí, aquí lo que podemos hacer es poner ahí, este, hacer unos pilares. Ajá. Unos pilares porque aquí no va a echar pared, va solo, solo es muy cuarto. Sí, solo acá, ajá. Ajá, y le podemos hacer los pilares, podemos levantarle más. Y ya yo le hago aquí el paño. Sí. Pues me admira usted, ¿verdad? A pesar que es un chavo joven, un trabajador. Y bueno, a los que le escucho pues siento yo de que le va a quedar muy bien. Sí. Sí, ya va a ver. No se va a arrepentir. Le va a quedar muy bonito. Ay, no. Cómo me gustaría de verdad de estar con alguien así como usted. Ajá. ¿Me entiende verdad? Sí, más o menos, creo yo. Un hombre trabajador, dispuesto a todo. Está soltera usted. Ay, tiene tres años de haberse muerto mi marido. Oh, ya. Soy la viuda. No, pues lo siento mucho. Pues mire aquí cualquier trabajo yo lo puedo hacer, así que estamos alabando. No sé si me va a hacer un trabajo ahí adentro. Y me hace el piso también. Ah, ahorita. Sí, y pues también puede ser otro trabajito si quiere. No sé si está dispuesto. Vamos a ver entonces. Véngase. Ay, bueno ya estuvo el trabajo y espero que siga viniendo. Sí, sí, claro. Ajá. Bueno. Espero le haya gustado. Ay, sí. Lleguísimo, la verdad. Bueno, nos vemos. Bueno, pues que le vaya bien. Adiós, gracias. Ojalá vuelva a venir. ¿Qué cae eso? O sea, al otro lo corriste que fuera y a él que vuelva a venir. ¿Y ahí qué pasó? Vi un abrazo ahí de él. Lo que pasa es que él me gustó más que el otro. O sea, hubo algo con él, o sea, se gusta. Tiene química. Sí, es que él es bien guapo. Más que el belto, grande. A mí me gustan los grandes. ¿Qué es belto? Así una persona belta, pues, o sea, grande, pues. Ah, o sea, que te gustan los grandes. A mí me gustan los grandes, morenos. Ajá. Bueno, está bien, o sea, los altos son bonitos. Ajá. Pero no que no era así. Ay, pero este sí me gustó.